¡Aleluya! ¡Un grito de cúmido! ¡Góxate! ¡Góxate en la presencia del Señor tu Dios! ¡Alegrate y dale alabanza! ¡Este es el día que hizo el Señor! ¡Regocíjate en Él! ¡Góxate en la presencia del Señor tu Dios! ¡Alegrate y dale alabanza! ¡Este es el día que hizo el Señor! ¡Regocíjate en Él! ¡Con alegría cantemos a nuestro Salvador! ¡Con júbilo dancemos delante del Señor! ¡Góxate en la presencia del Señor tu Dios! ¡Alegrate y dale alabanza! ¡Este es el día que hizo el Señor! ¡Regocíjate en Él! ¡Góxate en la presencia del Señor tu Dios! ¡Alegrate y dale alabanza! ¡Este es el día que hizo el Señor! ¡Regocíjate en Él! ¡Mujeres! ¡Con alegría cantemos a nuestro Salvador! ¡Todos juntos! ¡Con júbilo dancemos delante del Señor! ¡Góxate en la presencia del Señor tu Dios! ¡Alegrate y dale alabanza! ¡Alegrate y dale alabanza! ¡Este es el día que hizo el Señor! ¡Regocíjate en Él! ¡Con alegría cantemos a nuestro Salvador! ¡Con júbilo! ¡Con júbilo dancemos delante del Señor! ¡Alegría! ¡A su nombre! ¡Hey! 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 ¡Un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Cristo viva! 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 ¡Cristo viva!